La siguiente pregunta de parte del diputado Manuel Herrera Vega de Movimiento Ciudadano va dirigida a Alberto de la Fuente. En el año 2015, 193 países, incluido México, firmaron el compromiso de cumplir con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en nuestro país se impulsó la Ley de Transición Energética, donde se estableció una participación mínima de 35% de energías limpias en la generación de energía eléctrica para el 2024. La realidad es que México se ha quedado corto en la implementación de políticas y medidas climáticas y solo hemos logrado cumplir en un 30% con las metas acordadas en el Acuerdo de París. Considerando que ya teníamos un retraso en el cumplimiento de estas metas, ¿Cree usted que con esta reforma tengamos un avance o un retroceso en materia de cuidado del medio ambiente? Si al eliminar los CELS se desincentiva la inversión en energías limpias, ¿cuánto tendrá que invertir la CFE para sustituir la falta de capital privado para alcanzar las metas de la Agenda 2030 en la materia? ¿Y tiene algún cálculo sobre cuánto podría perder el sector privado las empresas que usted representa si no cumplen con los compromisos que adquirieron de consumo de energías renovables? Adelante, doctor Alberto de la Fuente, tienes tres minutos. Muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. Diputado, me encantaría poder tener otra respuesta, pero creo que desgraciadamente como vamos simplemente no vamos a llegar y creo yo que estos compromisos que hemos hecho a nivel internacional, el no llegar a ellos, pues sí nos deja muy mal parados como país, pero creo que más allá de eso, pues es una vez más el cómo nos deja ante los mexicanos, el no poder tener acceso a esa energía renovable. Me parece que el tema de que este sea ahora Comisión Federal de Electricidad que asuma todo ese compromiso, lo veo francamente complicado. Estas subastas, por ejemplo, de renovables, estaban dándonos al menos 2.000 megawatts por año de energías renovables. Cuando vemos los proyectos de Comisión Federal de Electricidad en renovables, pues estamos hablando de alrededor de 1.000 megawatts para el 2024 o 2025. Es decir, muy, muy lejos de lo que realmente necesitamos como país en términos de generación de energías renovables. Creo que lo dejaría ahí, pero sí, simplemente no llegamos a esos compromisos. Y creo que el problema con las empresas, más que calcular el costo, yo lo que diría es que el riesgo es que estas empresas que hoy están en México, pues al paso del tiempo no puedan seguir en nuestro país. Empresas que estén en el sector automotriz, que no puedan cumplir con estos compromisos de energías renovables, pues tendrán que irse a otros países y otras dejarán de venir a nuestro país. Creo que es un riesgo real, es un riesgo real el que puedan, productos que salgan de México, que no tengan en este componente de renovables, enfrenten aranceles que nos hagan perder competitividad y que, bueno, pues por lo mismo no podamos generar los empleos bien remunerados que necesita nuestro país. Entonces, creo que las implicaciones son muy grandes, porque no solamente van a afectar la salud, que sin duda es lo más importante de la gente, como ya lo mencionaron algunos de los ponentes, afecta el medio ambiente y, por supuesto, vuelve a nuestro país menos competitivo. Y, bueno, creo que eso nos deja en un mal lugar para el desarrollo de nuestro país. Gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, maestro. Del mismo diputado Manuel Herrera Vega, estaba dirigida a Dacina Peto. Comenta, hasta el momento se tiene calculado que la incertidumbre que ha generado la sola presentación de esta reforma ha detenido la construcción de 150 proyectos de energías limpias con un valor de 40 mil millones de dólares. Considerando los estados financieros de la hoy empresa productiva, considerando las pérdidas que tiene y la cantidad de subsidios que recibe el presupuesto, ¿cree que la CFE tiene la capacidad de realizar esas inversiones en energías limpias o tendrá que recurrir a endeudamientos y subsidios? ¿Tendrá los recursos suficientes para continuar operando y mejorar sus termoeléctricas? Y podrá informarnos cómo garantizar al Estado mexicano el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano de los mexicanos si la reforma plantea privilegiar y ampliar la capacidad de generación de la CFE, principalmente a partir de combustibles fósiles, como ya nos fue explicado aquí, con el uso de combustóleo. Adelante. Ok, gracias por las preguntas. En realidad lo que diríamos hoy es que CFE sí tiene la capacidad para encabezar este proceso de transición energética basado en este mix que hemos dicho entre el gas natural y las energías renovables. Una cosa que me gustaría decir es que en CFE se ha creado un fideicomiso maestro que administra CFE Energía, la empresa a la que pertenezco, la cual servirá justo para que de los ahorros que se han hecho por negociaciones con los gasoductos, se obtenga de ahí recursos para financiar este tipo de proyectos, proyectos que ya estamos viendo, como el de Puerto Peñasco de un gigawatt de capacidad en energía solar. También mencionar que se estigmatiza, ¿no?, por el hecho de que CFE, esa empresa pública, no tiene la capacidad. Sin embargo, todos los proyectos, como ya se ha dicho aquí en múltiples foros, todos los proyectos privados han sido financiados también con préstamos de capitales de la banca nacional y de la banca privada. Por lo tanto, no tenemos por qué tener algún miedo de que CFE, esa capacidad para financiar estos proyectos, lo haga por medio de préstamos, ¿sí?, y además, decía, por ahorros que se han obtenido en la administración actual de la Comisión Federal de Electricidad y que permiten que este fideicomiso maestro destine recursos para este tipo de proyectos que son limpios, ¿no? Y, bueno, señalar cómo garantiza, dice, ¿no?, la pregunta, cómo garantiza la CFE la salud de los mexicanos por este tema del combustóleo. Se dice que no se dice, pero sí se dice. Yo quiero repetir que el 3% de la generación eléctrica que lleva a cabo la CFE es solamente con combustóleo. El resto se hace en un mix entre gas natural y energías limpias, ¿sí? Me llama mucho la atención este tema de particularizar en la CFE, que es la que tiene que ver por la responsabilidad de la salud de los mexicanos, ¿sí? Cuando este no es solo un asunto de la CFE, porque los privados hoy están generando el 80% de su generación con gas, y ese punto, ese solo punto, es tan tramposo porque también el gas natural, claro, que emite CO2. Entonces, ¿por qué solo particularizar a la empresa pública que tiene responsabilidades? También me llama mucho la atención el tema cuando se habla de la salud de los mexicanos, cuando una de las principales beneficiarias de estas sociedades de autoabastecimiento como es Grupo México, ha regado, ¿sí? Ha regado en los ríos Sonora y Bacanuchi miles de millones de químicos en estos ríos y además afectando la salud de los mexicanos. Ahorita voy a dar el dato de a cuántas personas dejaron, a 20 mil personas no tienen acceso al agua potable en esta zona, que el Grupo México contaminó y que hoy nos vienen a decir que CFE es la contaminante. Digo, si nos preocupa la salud, vamos viendo los temas en su totalidad y no únicamente abordando el tema de la CFE. En realidad yo pienso que la discusión que realmente ustedes tienen, los que están en contra, en realidad no es si hay salud para los mexicanos, si es un tema de combustibles. Ya lo demostré en mis diapositivas. La lógica mundial avanza hacia una mezcla de combustibles fósiles y renovables. Nadie está avanzando solamente en términos renovables. En realidad el problema que ustedes tienen es que la empresa pública lidere un proceso de transición energética. Ese es en realidad el debate que está acá y yo lo quiero volver a mencionar, que los mexicanos tienen que ponerse a ver lo que está pasando en el continente europeo, qué están haciendo las empresas privadas que tienen como eje fundamental la ganancia y no el bienestar de la población. Por eso decíamos, esta reforma pone en el eje que la electricidad sea un derecho humano y esto lo está planteando la CFE, no las empresas privadas. Entonces a mí se me hace que es más bien un ataque hacia la empresa pública y por lo tanto los mexicanos, ya voy a terminar, deberían de estar viendo que en realidad es un ataque a la empresa de todos. Este es el debate, ¿sí? Y CFE no está peleada, ¿no? Y nada más una última cosa, perdón, porque ya se ha insistido mucho. Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, que tanto les gusta poner como referente, señalan que estas son energías limpias, o sea, las renovables entran dentro de las limpias, la hidroeléctrica entra dentro de las limpias, la nuclear entra dentro de las limpias. Entonces basta de este proceso de manipulación que se hace, de poner como referente a las instituciones mundiales, cuando no se están revisando, sinceramente no, y puedo poner las diapositivas. Sí, en mi próxima intervención las pongo para demostrar esto, de que no solo las renovables son las limpias, hay otras y que se reconocen por estas empresas de donde proceden, perdón, por los países donde proceden estas empresas que ustedes hoy nos vienen a poner como ejemplo del referente de la transición energética. O sea, no es así, vamos empresa por empresa y vamos a ver cómo estas empresas no apuestan solo... Doctora, tenemos otras preguntas para usted para que pueda ampliar sus argumentos. Muchas gracias.